mi queridísima gente les vamos a enseñar cómo hacer los frenillos a una chichigo miren observen el proceso cómo se hace miren denle a me gusta y suscriban si aún no están suscritos compartan el vídeo con sus amigos del facebook miren y vean cómo es vamos a ver ahora la siguiente la siguiente parte esos frenillos que van abajo también mi gente se recuerden la chichigo tiene dos frenillos uno frenillo para la cola y unos frenillos que son los de controlada vean el proceso miren miren estos son los frenillos de la cola hace un amarradito y donde van a amarrar la colita ahora vamos a proceder a terminarlo de guiar la chicha igual se ven bien cómo se hace miren para que aprendan recuerden denle a me gusta y suscríbanse si aún no están suscritos y darse un amarradito ahí miren ahí observen bien medimos ahí para que todo quede perfectamente amarramos en apretadito para que no se suelto esta es la etapa final ya aquí terminamos tiene que tener cuidado miren hay mi gente así ya te ven si se le hacen unos frenillos una chichigo